Gracias Barquette, muy buenos días y ahora sí tenemos toda la información de los espectáculos. Fíjense bien, los fabulosos Cadillac se retiran temporalmente de los escenarios, así lo informó Flavio Cianciarulo, vaguista del grupo argentino, a través de su cuenta de Instagram, detalló que el concierto se dará el próximo 7 de abril. En Buenos Aires podría ser el acto final de la banda, ya que tras este show, los integrantes tomarán un descanso por un tiempo indefinido. Algo similar ocurrió por allá en 2002 y a finales del 2009, cuando también decidieron tomarse un descanso.